Hay una guerra, un pleito casado entre el Ministerio Público y los militares de República Dominicana. Y usted se preguntará, pero si lo que se quiere es que si Gonzalo Castillo, que si José Ramón Peralta, que si Daniel Medina, que si Jean Alain hicieron algo, pues que paguen por eso, ¿no? Hasta ahora, presunción de inocencia. Y usted dirá, pero ¿qué pintan los militares en todo esto si el objetivo es otro? Bueno, pues esa pregunta la vamos a responder a continuación. Fernando Abreu comparte hoy con nosotros de Única Vía RD, así que no se pueden perder esta entrevista, que por cierto estará completa en el otro canal de Aneudi Santos, pero acá vamos a disfrutar un ligero shot de apenas cinco o seis minutos de nuestra conversación con Fernando Abreu, economista autodidacta y abogado. Bueno, 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 se le dio a la gente que quería ver el café, digamos, sacado de la greca. Yo no sé si se puede ver el humo ahí, yo lo veo aquí, no sé si la cámara lo capta. Ahora, déjenme darme este sorbo porque realmente lo necesito. Es viernes y tenemos que grabar todos los cortes del fin de semana. Hoy pensar en terradar y otras cositas, pero déjenme darme este trago de café. Mi café en chocolate, vainilla, avellana, caramelo y el sabor natural. Dejo el número ahora mismo para que llames o whatsappees y compruebes probando un sabor de café no solo diferente, sino también mejor. Resulta extraño que si se tiene un interés en determinar si hubo cosas malas, turbias, raras, en las gestiones, por ejemplo, de Gonzalo Castillo, de un Rafael Sánchez Cárdenas, quién más, Jan Alain, cuál es el otro, José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo. Digo esto y menciono estos nombres porque si se dijo con bombos y platillos de que se iba a hacer una auditoría general en todo el aparato del Estado para determinar si alguien pisó el acelerador con las manos. Yo no sé si usted entiende esa expresión, pisar el acelerador con las manos. Pero repito, no podemos olvidar la presunción de inocencia. Pero a men de eso, cuando usted se percata o asume de que el objetivo es exfuncionarios del PLD, entiéndase exdanilistas, ¿no? Porque ahora todo el mundo, no sé si lo sabe, pero cada cual está jalando para su lado. Pero de repente aparecen los militares en la ecuación. El tema de Adán Cáceres y lo que reveló Girón es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Y aquí comienza la revelación. ¿Cómo los militares se buscan la vida en República Dominicana? Oh, traficando con la información. ¿Y por qué razón nuestros militares siempre tienen información de primera mano sobre tal o cual funcionario, sobre tal o cual empresario? Y ojo con el dato muy cotidiano, muy de sentido común que voy a revelar a continuación. Señores, los militares tienen siempre información de primera mano porque al ser ellos las personas que en el sector privado manejan la colocación de personal de seguridad a través de empresas que son dirigidas o fundadas por ellos mismos siempre tienen al soplón de turno al lado de un empresario, al lado de un político. Si es el caso de un político, es cuando un general, por ejemplo, queriendo congraciarse con un político X o porque ya son amigos, le presta uno o dos o tres de los agentes que él ha mangado, dada su influencia y su peso jerárquico, ya sea en la DNCD, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, etc. Pero siempre es esa persona que se le pone al lado a esa figura pública de mediana o mucha importancia, la que termina filtrando la información X. No es un asunto de que a fulano, el empresario X, le colocaron un micrófono sin que él lo sepa. No, mentira. Eso se maneja de una manera muy burda. Pero usted dirá que esto es un asunto que está a nivel de chisme. Y yo le voy a decir que no, porque aquí vámonos entonces a la geopolítica. Vámonos entonces a la historia. Vámonos al debate de la actualidad, señores. A nivel de Estados Unidos, Rusia y China e Inglaterra, países pilares en el tema del espionaje, hay un debate muy serio en torno a la pertinencia, si delegar el filtrado de información específicamente a la parte técnica, a lo tecnológico, es decir, micrófonos, cámaras ocultas, radares, o si no sigue siendo más efectivo o pertinente, la labor del infiltrado, la labor del informante, la labor del espía. Es decir, que aunque parezca burdo el hecho de que un militar, un coronel o un general X, obtenga información 1A a través del soplón que le coloca como seguridad a una figura X, pues mire que sí, que sigue aparentemente siendo el método más efectivo. La razón por la cual los militares son un obstáculo, y aquí viene la revelación, un obstáculo para el Ministerio Público de cara al tema de querer llegar a esos elementos que ya he citado en caso de que exista, digamos, algo potable y contundente contra ellos, radica en el hecho de que esos militares están traficando con esa información, oigan bien, a través de agentes de menor categoría, porque a la hora de la verdad, usted puede tener, siendo Miriam Germán, un agente, una escolta de su seguridad, pero Miriam sabe, y lo sabe Jenny Berenice y Wilson Camacho, que a esos agentes, y aquí viene ya la jugada, cuando lo llama un general, un coronel o un mayor, y le pide, mira, información D, va a tener que darla, porque en ese momento que se la da, ese raso, ese agente, ese sargento, está indefenso. Lo puede proteger Miriam en el momento que le está haciendo su seguridad, su escolta, pero cuando se sienta a solas con el general X, él tiene que cantar, porque si no lo hace, así como el ministerio público acorrala a una persona para que cante, así mismito hacen con los miembros, con los militares del entorno de la procuraduría. La razón por la cual, Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho quieren, en buen dominicano, bajarle la pesada a esos militares, es para infundir el miedo en el aparato militar en su totalidad, para mandar el mensaje de que ellos son más fuertes que esos mayores, que esos coroneles, que esos generales. Así pues, eliminar, o al menos tratar de, esa supeditación mental que existe de los agentes de menor categoría, en términos jerárquicos, acabar con eso. Y eso solo se logra haciendo cosas como las que se hizo con Adán Cáceres. Por eso era vital, en esta narrativa, enviar a Adán Cáceres a una cárcel convencional, a pesar de que se pudiesen dar argumentos constitucionales para enviarlo a una, digamos, a una jurisdicción privilegiada. Aquí lo que se está tratando de hacer es, no, el Ministerio Público, la Procuraduría es quien tiene el poder, y los militares están en nuestras manos. Miren lo que hicimos con Núñez de Asa, lo que hicimos con Adán Cáceres, y con los allanamientos que supuestamente vienen a más militares. Es ahí entonces donde el Ministerio Público se propone enviar ese mensaje contundente a todo el aparato militar. Pero también con esa misma acción van a acabar con el tráfico de información que se está dando de esos mismos agentes que se deben a esos generales a la hora de la verdad. Es decir, es una forma muy sofisticada, si se quiere. A eso le llaman la implementación del poder blando. Cuando usted hace acciones en el campo de lo social que infunden o evocan respeto del otro hacia usted, el poder blando, porque usted no tiene que estar, digamos, recurriendo a elementos coercitivos en el plano físico para darse a respetar. No, usted hace sus jugadas y ya el resto se lo deja a la interpretación de la gente. Repito ya para que usted pueda, digamos, llegar a la conclusión de este análisis de la mano de todo lo que he planteado. Hay un tráfico de información. Siempre ha sido así en el aparato militar que se da de esos agentes de menor categoría hacia los, digamos, coroneles mayores generales, por un asunto de miedo y respeto. El Ministerio Público quiere acabar con eso. ¿Haciendo qué? Lo que ya planteé. Sentando el ejemplo de Cáceres y dando a demostrar que ellos son los fuertes. Y ya cuando eso quede, digamos, totalmente desintegrado, si es que queda, porque tengo mis dudas, pues entonces ya al menos se habrá, digamos, puesto fin a un tráfico de información del cual se están beneficiando los elementos tras los cuales se quiere ir. Porque esos elementos, comenzando con el expresidente, como usted comprenderá, tiene ciertamente sus militares ahí que aún, digamos, le pichan el juego. 200,000 suscriptores para la plataforma Impolíticamente Correcto es nuestra próxima meta. Si tú no te has suscrito, hazlo y activa la campanita porque esa acción nos motiva a seguir adelante. Suscríbete a Impolíticamente Correcto ayúdanos a llegar a los 200,000 suscriptores y también, caramba, decir que vamos a revelar una película, una historia basada en hechos reales, ¿no? Sobre corrupción, chantaje, extorsión que se dio en República Dominicana. La vamos a subir a la plataforma inmediatamente. Lleguemos a los 200,000 suscriptores. También decirle a la gente, me han sorprendido porque no sé cómo, pero han averiguado mi correo santos.aneudis24 arroba gmail.com lo dejo en pantalla, santos.aneudis24 arroba gmail.com resulta que tengo una cuenta de Paypal en ese correo y hay gente que ha comenzado a donarnos por esa vía, cosa que me ha sorprendido, pero me parece buena idea. Así que tú también ya sabes que no solo puedes hacerlo a través de Patreon, donando lo que puedas, literalmente hablando lo que tú puedas, con eso no hay problema. Gracias a las donaciones nos vamos a mudar a un estudio más grande. Vienen mejoras, saltos cualitativos en la plataforma impolíticamente correcto. Así que puedes hacerlo, tu contribución a través de Paypal a la cuenta de santos.aneudis24 arroba gmail.com o hacerlo vía Patreon www.patreon.com backslash impolíticamente. Saludos a la diáspora a través de www.controlandoelegido.com se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Señores, yo no sé si ustedes conocen a Fernando Abreu, pero tuve una conversación muy interesante con él. Fernando Abreu dirige el proyecto Única Vía RD, que es una plataforma de debates de temas de actualidad que tiene su cuenta en Instagram, Twitter y YouTube también. Fernando Abreu, vamos a disfrutar este fragmento de 5 o 6 minutos de esta entrevista. La voy a colgar completa en el otro canal de Neody Santos y Fernando Abreu también hizo una participación con nosotros, un featuring, como le dicen, en nuestro canal internacional Terradar 3.0. Por aquí, vamos a disfrutar, vamos a conversar con Fernando Abreu sobre temas de actualidad de nuestro país. y es lo que se ayudó anunciando desde el principio o incluso durante la campaña. En el transcurso de este año se ha anunciado tres veces que se va a basar en la del 92. 1992, la primera gran reforma que fue en el gobierno de Valeria. Sí, sí. Y esa reforma bajó impuestos, que fueron una de las pocas y esto mucha gente se lo encuentra un poco chocante, lo que voy a decir. es de las pocas cosas y políticas de derecha que hizo Balaguer. Balaguer hizo muchas de izquierda y lo suelen categorizar como muy de derecha. Una de izquierda es, por ejemplo, el código laboral socialista, muy socialista que tenemos actualmente, mucho control de precios, un aumento de gasto público sistemático, hubo un periodo donde Balaguer fue liberal en lo económico, o sea, de derecha en lo económico, entre 1990 1994, pero donde incluso hasta controló el gasto público, no lo disminuyó, sí lo disminuyó, sí lo contamos, sí lo medimos en relación al PIB, el gasto público en relación al PIB sí bajó, pero de forma nominal, de forma real, no disminuyó el gasto. Si no lo controló. Balaguer era un pragmático más que otra cosa. Sí, entonces por eso no estoy de acuerdo cuando lo encancían totalmente como de derecha, sino hubo un tiempo, que por cierto fue el mismo tiempo cuando Bosch se también cruzó un poco a la derecha y esto le va a chocar a muchos, especialmente a los de Fundación Juan Bosch, que fue el momento en el discurso del 1990 donde el mismo Bosch apoyaba la privatización de las empresas estatales. A alguna persona que se había autodominado marxista, del cual si Marx lo escucha en ese discurso estuviera revolcándose en su tumba. Pero es que cuando usted lees no fuimos mucho al tema. Usted lees la apología que hace Marx del capital, creo que era inevitable que él llegara ahí. Bueno, en ese sentido puede ser, sin embargo, aunque es cierto que Marx le hace la mayor apología del capitalismo. Muy poca gente lo sabe, pero lo criticaba ferozmente a pesar de eso. Sin embargo, y esto de hecho yo lo he anunciado, cuáles son los momentos de lucidez o los momentos donde se contradice la propia extrema izquierda cuando lo ha hecho Chomsky, lo ha hecho el New Marx y lo ha hecho muchos autores y lo ha hecho por el izquierda. de izquierda. Marx es de la izquierda. ¿Qué, Marx? Marx es de la izquierda, Chomsky, Chomsky, bueno. Chomsky es de izquierda anarco comunista. De izquierda anarquista, pero de izquierda porque usa la dialéctica y usa la lucha de clase y usa el marco teórico de izquierda. Pero volvamos a la reforma fiscal. Pero volvamos a la reforma. No fuimos demasiado del tema. Volviendo a la reforma fiscal. Tengo que, depende de cómo se comunique y depende del tipo de reforma que será. Si se hace, el gobierno se puede casar con la gloria si logra hacer una reducción de impuestos y que la ampliación de la base al mismo tiempo que esta es la parte más difícil, que la ampliación de la base no afecte mucho, que tampoco afecte ningún tipo de clase. Es decir, de forma política, la ampliación de la base, lo mejor es que los productos que sean de necesidades más básicas todavía no se toquen. Pero los que no son tan de necesidades básicas, o sea, los que no son plátanos, etcétera, que hay muchos, muchos artículos, sí se pueden tocar. Entonces, si hace eso y reduce tasas, impuestos sobre las rentas de empresas, incluso, tal vez si puedes reducir un puntico del ITEVIS y ampliar base, se casa con la gloria. No va a tener ninguna protesta. Todas las protestas han sido aumentando. ¿Tú sabes dónde se va a casar con la gloria? Si elimina el anticipo. Y creo que lo hará. Creo que... Ahora, nada... Vamos a usar los dedos. Es muy peligroso hacer predicciones. Yo no estoy diciendo que eso es lo que van a hacer. Yo estoy diciendo que eso es lo que se está anunciando y puede ser que lo hagan, puede ser que no lo hagan, puede ser que hagan una combinación que lo más probable va a terminar en un tipo de combinación por varias razones. Primero, porque en el gobierno hay asesores de todas las ideologías y de todas las escuelas económicas. Hay asesores de derecha y asesores de izquierdas. Igualmente, fuera del partido, para esa mayoría que se necesita para una reforma fiscal, también hay que convencer algunos de la Fuerza del Pueblo y el PLD, que son muchos más de izquierdas, especialmente el Lionel. Aunque hay una diferencia dentro de la Fuerza del Pueblo, porque el hijo de Lionel es un poquito más de derecha y el Lionel es muy de izquierda. Y otro mito es de... Yo creo que plantear que Lionel Fernández es un elemento de izquierda a estas alturas de juego es un mito. Te explico por qué yo digo que el mito es decir lo contrario. ¡Gracias!